Música Estamos en nuestro recorrido por San Vicente en un lugar paradigmático la casa del gran artista José Malanca José Malanca fue un genuino hijo de San Vicente nació aquí, en San Vicente, muy cerca de esta casa en Ambrosio Funes, 1350 parte de esa casa natal aún se conserva en el año 1897 y fallecería en 1967 allá en uno de sus recorridos por el interior en un desolado pueblecito de La Rioja llamado Angulos Malanca es sin duda una de las figuras más representativas en el arte pictórico no solamente de Córdoba sino del país entero y su vocación fue América su esposa Blanca del Prado a quien conoció en Arequipa en Perú en uno de sus poemas porque era una gran poetisa decía de Malanca todos los puntos cardinales de tu corazón apuntan a tu América y en realidad era así fue un pintor definitivamente americano aunque tuvo la opción de lo europeo de lo clásico pasó tres años becados entre 1923 y 1926 en Europa junto a Francisco Vidal junto a Héctor Bagasa junto a Pedone en una experiencia inolvidable para todos pero luego cuando tuvo una segunda oportunidad de beca escogió insólitamente América y así fue a recorrer los caminos de Bolivia de Paraguay de México y sobre todo de Perú su espacio de dedicación a la pintura en Córdoba fue la estancita un lugar de privilegio que él adquirió y allí pintó pintó todo lo que la naturaleza le sugería y con colores propios colores malanquianos digamos porque tenía una susceptibilidad especialísima para escoger la luminosidad y los colores todavía su familia conserva el predio de la estancita como conserva esta casa que puede ser visitada por todos los vecinos con solamente tocar el timbre porque tan grande es la generosidad de su familia José Malanca es un autor para cautivarnos y seguramente tendremos que volver a José Malanca de nada de nada de nada de nada